Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahorita es de que la matriz como quedamos es en lugar de rango 2, es de rango 1, solo tenemos una fila linealmente independiente, entonces nosotros solo vamos a poder encontrar una solución para ese valor propio, entonces nosotros sabemos que x1 solución, solución conocida y la segunda solución que vamos a encontrar, la vamos a encontrar en función de la primera solución y es de la forma k que sería el vector propio para la solución x1, por t por e a la lambda sub 1 de t que es el valor propio, más p que sería el otro valor propio por e a la lambda 1 de t. Quiero que vean que esta t que está multiplicando aquí se parece mucho a la t que nosotros sacamos cuando hacíamos una ecuación diferencial de segundo orden donde eran valores repetidos, entonces la otra multiplicidad agregamos una t, entonces se mantiene la idea acá, es esto de t. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es verificar o encontrar quien sería este x2, entonces en donde lo tenemos que sustituir es en el sistema de ecuaciones que sería, nosotros tenemos que el sistema es x junto al sistema homogéneo por a por x, solo que ahora nuestra solución es la x2, porque esta solución x2 que queremos encontrar tiene que resolver el sistema homogéneo, ¿quién sería la derivada de x2? x2, sería k, este se hace 1, podría ser la lambda 1 de t, más k por lambda sub 1 por t, podría ser la lambda 1 de t, ¿está bien? x2, más p por lambda 1 por e a la lambda 1 de t, eso es igual a a por, sería k por t por e a la lambda 1 de t, más p por e a la lambda 1 de t, ¿vamos bien ahí? x2, y lo que quiero hacer es juntar todo lo que tiene t por la exponencial y todo lo que no, y todo lo que está multiplicado solo por la exponencial, por ejemplo, este lo quiero dejar de un lado, este multiplicado por este, también de un lado, lo vamos a dejar todo del lado donde quede a k positivo, o sea que vamos a pasar todo para este lado, ¿está bien? x2, entonces factorizamos eso que quedó en azul, sería a por k, la matriz a por el vector propio k, y nos quedaría menos k por lambda 1 por t por e a la lambda 1 de t, p, eso es lo que está en azul, ahora todo lo que está en rojo que sería este por este, este y este lo vamos a juntar, ¿cómo quedaría eso? sería a por p, sería a por p, que es el positivo y los negativos serían estos, que es menos lambda 1 por p, menos k, esta p es vector, todo esto por e a la lambda 1 de t, igual a 0, ¿estamos bien hasta ahí? entonces, nosotros sabemos que lambda 1 es solución del, es el valor propio, y que k es el vector propio, entonces si yo tengo a, menos lambda 1, por i, multiplicado por el vector propio, eso es igual a quien, ¿a quien es igual a eso? ya sé que k es el vector propio, ya lo sabemos, lambda 1 es el valor propio, entonces esto ¿cuánto es? el valor, el vector propio, el vector propio que característica es la que tiene? es la que, es aquel vector que al multiplicarlo por esta, por esto que está aquí es igual a que? es igual a 0, ¿si? ya, eso es lo que hemos estado haciendo, ¿si? ya, es, nosotros agarramos esta matriz, y encontramos la solución para acá, y la igualamos a cero, o sea que esto es cero, nosotros sabemos que esta parte que está aquí es cero, entonces, esta parte que está aquí, tiene que ser igual a cero también, para que todo esto sea cero, entonces escribimos, lo voy a escribir de una vez simplificado, sería, a menos lambda, 1 por i, multiplicado por p, tiene que ser igual a, k y este es el sistema de ecuaciones que yo tengo que resolver, este ya lo resolvimos, no, bueno este se resuelve al principio para encontrar k, y este es el que se va a resolver para encontrar p, una vez que ya tengamos k, ya teniendo p y teniendo k, lo sustituimos en x2, y ahí nos da las dos soluciones, ¿está claro eso? entonces escribamos ejemplo, ahora si, ejemplo, vamos aquí, entonces escribamoslo de forma matricial de una vez, sería x punto, es igual a, menos 1, 3, menos 3 y 5, por x, vamos a sacar la determinante que sería, menos 1 menos lambda, y 5 menos lambda, por 3, por 3, bueno, quedaría 3, y aquí quedaría menos 3, y 5 menos lambda, y eso lo vamos a igualar a cero, entonces el polinomio característico quedaría, este por este, ¿verdad? que es menos, 1 menos lambda, 1 más lambda, por 5 menos lambda, menos, menos, menos 9, es igual a cero, y aquí nos quedaría, oítenme ustedes de una vez el, el valor del, de esto simplificado, para no hacerlo yo a mano, ¿cómo queda el polinomio? lambda menos 2, elevado al cuadrado, y eso tiene que ser igual a cero, eso nos da entonces los valores, bueno, el valor propio lambda, lambda 1, igual a lambda 2, igual a, 2, ¿está bien? solo tenemos 1, pero de multiplicidad 2, entonces ahora vamos a, resolver el sistema, que quedaría, eh, hacemos lambda, igual a 2, y aquí quedaría, menos 1, menos 2, sería menos 3, 3, menos 3, y 5 menos 3, es 3, 5 menos 2, es 3, ¿está bien? ahí de una vez sumamos la fila, a la fila 2, le sumamos, le restamos la fila 1, nos queda cero, y cero, que es la fila 2, menos la fila 1, y aquí nos queda, menos 3, y 3, bueno, podemos dividirla de una vez dentro de un tercio, ¿no? y nos quedaría, menos 1, y 1, eso quiere decir que, menos k sub 1, más, k sub 2, es igual a cero, entonces, k sub 1, es igual a, k sub 2, se dan cuenta que aquí, yo puedo armar un, un vector propio, que le vamos a llamar k, que sería el vector, 1, 1, pero no puedo armar otro, ¿lo ven? porque el rango de la matriz, ahora si, es diferente de 1, pero el rango de la matriz es igual a 1, por eso es que no puedo, ¿ya? entonces lo que tenemos que hacer es, proponer la otra solución, pero nosotros ya sabemos que sistema es el que tenemos que resolver, el sistema que tenemos que resolver es este que está aquí, que pondría, p como la solución, igualo a k, entonces me quedaría, la misma matriz, que sería, menos 3, 3, menos 3, y 3, con la, con la diferencia que ahora estamos encontrando, p sub 1, p sub 2, y eso lo estamos igualando a, 1, 1, ¿está bien? entonces aquí si tenemos que trabajar con, la matriz aumentada, porque no, es diferente de 0, no es el sistema homogéneo que estoy trabajando, entonces la matriz aumentada sería, menos 3, 3, 1, y menos 3, 3, 1, 1, y ahora restamos las dos, nos queda 0, 0, 0, y aquí nos quedaría, menos 3, 3, y 1, y ahora armamos el sistema de ecuaciones, la ecuación esta que queda aquí, que sería, menos 3 veces p sub 1, más, 3 veces p sub 2, es igual a 1, despejamos una de las dos, ya sea p sub 1 o p sub 2, despejemos p sub 1, como quedaría p sub 1, nos quedaría, p sub 2, menos 1 tercio o no? entonces nos quedaría que, le damos un valor a p sub 2, digame que valor le puedo dar a p sub 2, hagámoslo de, de 1 tercio, y este queda 0, realmente no importa, podríamos haber hecho p sub 2 igual a 0, y que quedara, 1 tercio, menos 1 tercio del p sub 1, pero aquí ya tenemos k, y tenemos p, entonces como serían las dos soluciones? la primera es, la primera es, k, por e a la, 2, t, está bien x1, es como siempre lo hemos hecho, y x2, que emana? no porque todavía no, no los estoy haciendo la combinación lineal de las dos soluciones, solo estoy proponiendo las dos soluciones, ahora x2, tengo que seguir, esto que sería, k, por t, por e a la lambda 1 de t, verdad? mas, p, por e a la lambda 1 de t, entonces quedaría, k, que es 1, 1, por t, por e a la, 2t, mas, p, p es 0, 1 tercio, por e a la 2t, y esa es la solución 2, entonces la solución, del sistema, va a ser, x de t, igual a, c sub 1, por x1, mas, c sub 2, por, x2, la combinación lineal de estas dos, esa va a ser la solución, esta claro? ah, ya no lo escribo porque no me cae aquí, esta muy grande, pero si hay que sustituirlo, esta muy grande, también lo escribo porque no lo escribo. que también lo escribo porque no lo escribo. por mucho tiempo. Te agradezco.